Como el arroyo al bajar de la colina Tímida fuente de agua cristalina Así nació mi pasión Siendo yo un niño aún Poco a poco el arroyo fue creciendo El destino yo era ingenuo prisionero No supe ver, no pude ver Lo que iba a suceder Ya el arroyo era un río De oscuras turbias aguas Que con su caudal maldito Arrastró a los que yo amaba Llorarán seres queridos Llorarán No son las últimas lágrimas Que han de derramar Yo tu hijo Tu hermano Tu amigo bien amar Nos condena a llorar Nos condena a sufrir Hasta que el río se consuma Hasta que el río se consuma El arroyo en un río De oscuras Turbias aguas Que con su caudal maldito Arrastró a los que yo amaba Llorarán Llorarán seres queridos Llorarán No son las últimas lágrimas Que han de derramar Yo tu hijo Tu hermano Tu amigo bien amar Tu amigo bien amar Nos condena a llorar Nos condena a sufrir Hasta que el río se consuma Al fin Al fin No son las últimas lágrimas